No estaba puesto el nombre, no sabía quién iba a tocar, entonces ya que fue, ya aprendí que la otra es la que fue el momento. Y cada cual, yo quisiera que fueran leyendo las frases que tienen ahí. A ver, ¿empieza tú de ahí mano? Cuando en una lucha se alista el alma de una mujer, esa lucha es invencible. Eso lo dijo usted Martín. Cuando en una lucha se alista el alma de una mujer, esa lucha es invencible. A ver. A ver. Yo vendía tu vientre para mí. A ver. A ver. A ver. Eso lo dijo. Eso lo dijo. ¿Dónde estoy? A ver. 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 El amor de Madre es una muralla donde todos los trombajes sacazan, y en los parís. Ejercer como Madre siempre es muy sacerdoso. No es un sacerdoso. Esto es lo que quiere decir que la dictadura de los campos no vamos a poner en los campos. Y el amor de Madre siempre seguiré adelante. Y siempre en frente femenino seguiremos adelante luchando. Contra la dictadura de los campos. Y lo que queremos, el frente femenino del campo, es tener una Cuba libre. Gracias. Porque son calentitas en la calle. Hay una enfrentante. ¿Los habéis ahí? ¿Habéis? 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 Cualquiera de ustedes. Yo soy el representante de la mano Blanco. Aquí estamos. Y seguiremos luchando por todo el pueblo de Cuba. Que hay un cambio profundo. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más?